¡Vamos! Vamos a poner el sabor, todos los vatos, compa, reina, chan, venga para el famoso chaperro, Kendra, Rino Jr., venga para el famoso bebé rapero, toda la gente ya presenta, vamos a poner el sabor, venga la guerra solidaria, número de noviembre, San José, Fiscalco, Tlaxcala, el cartel mal solicitado, ¿Ya se apagó? ¡Vámonos! Dice, nos venimos en limusina, y mucho menos en avión, venimos a apoyarte de corazón, todos los vatos de la 12, para Bueno, Diablo, para el Po, Kiko, para Pico, el Pollo, para el famoso hombre abrido, ¡Venga esa guitarrita sabrosa, Virgen de Guadalupe, que estás a las alturas! ¡Cuida a los internacionales dos! ¡Vámonos! ¡Venga para la vímora, a chingapuco vino mi suegra! ¡Organización! ¡Inseguente! ¡Venga para el principio divas! ¡El sabor! ¡Solidero! ¡Ruby! ¡Niñas! ¡Niñas solideras! ¡Va a dar un pemaría hoy! ¡Siempre como nático! ¡Nático! 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 ¡Venga para todos los Esparta! ¡Para el Corlox! ¡El Jackie! ¡Parni! ¡Para el Rata! ¡El Artillo y el Cocho! ¡Para el famoso Rampito! ¡Vámonos! ¡Vamos a para el sabor! ¡Todas las dos! ¡Patos Calva! ¡Morros Perea! ¡Todos los tres mundos! ¡Puesas aventuras! ¡Para Ala! ¡Y todo el pequeño Ale! ¡Siempre como nático! ¡Hoy! ¡Venga para! ¡Santito, Mr. Loco! ¡Ándale, Mr. Loco! ¡Paralecita! ¡Alejandrina! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Hay que ser también para solicitarlo! ¡Me acabo! ¡Andrómeda! ¡Sonido comandero! ¡Quema ya! ¡Mr. Robert! ¡Vámonos! ¡Y sonido vagabundo! ¡No se nos olvide! ¡Santos! ¡Santos! ¡Lacaco! ¡Allá nos vemos! ¡Sonido Macayo! ¡Vámonos! ¡Vámonos con la comandada! ¡Vámonos! ¡Venga para la organización! ¡RDNS! ¡Reyes de la noche! ¡Vanta la gente de San Lorenzo! ¡Vamos a cabo! ¡Anji! ¡César! ¡Masigas! ¡Veto! ¡Pianbaó! ¡Pare Toque! ¡Vamos a Chetaro! ¡Maldita! ¡LDP! ¡Ondra Rappera! ¡Pare Cuida! ¡Ese rock! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!